Introducing Copa Airlines, one of the most on-time airlines in the world, with seamless connections to unique destinations in Latin America and the Caribbean. Todos podrán disfrutar de este increíble juego con un clima grandioso. Esperamos una gran actuación por parte de ambos equipos. El partido ha comenzado. Pasa el balón a su compañero. Pasa el balón a su compañero. Pase corto. Increíble disparo. Acaba de anotar. Fue un gran disparo. Un buen gol. Pase corto. Pasa el balón a su compañero. Pasa el balón a su compañero. Pasa el balón a su compañero. Y se interrumpe el juego. ¡Qué gran oportunidad! Tenemos un saque de meta ¡Disparo! Buena acción Tiro libre ¡Qué gran oportunidad! ¡Disparo! ¡Gol! 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 ¡Pase corto! La primera mitad ha finalizado. Esperamos ver una actuación increíble. Introducing Copa Airlines, one of the most on-time airlines in the world with seamless connections to unique destinations in Latin America and the Caribbean, so you can disconnect or reconnect. Let's make it happen. Copa Airlines. La segunda mitad comienza. La pelota salió de la línea, saque de meta. ¡Pase corto! ¡Pase corto! ¡Pase corto! El árbitro ha sacado la tarjeta roja. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. ¡Pase corto! 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 un tiro de esquina. ¡Pase corto! ¡Gol! ¡Gol! Este gol de verdad animó a los jugadores. ¡Pase corto! ¡Pase corto! ¡Gol! 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 Los goles como este son normales para él. ¡Pase corto! ¡Pase corto! ¡Pase corto! ¡Gol! 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 Buena acción Pasa el balón a su compañero Pase corto La comparación en el marcador es increíble. Es una pena por el equipo perdedor. La comparación en el marcador es increíble. Es una pena por el equipo perdedor.